Yo creo que va a costar de todas formas. Ha costado antes y va a costar ahora. No es cuestión de por qué cambien de estilo, sean más ofensivos o menos ofensivos. El apartado defensivo lo descuide. Son muy buenos en lo que hacen y ya te digo, están muy bien trabajados. Más allá de la mentalidad que tienen los talleres, es una mentalidad excelente para cualquier deporte de elite. Yo creo que están muy bien trabajados.